Lamentablemente parte de la impericia de lo que ocurrió en el atentado a la AMIA y creo yo parte de que hoy no tengamos la verdad de lo que sucedió tiene que ver con esto, con el caos que se generó y que las fuerzas de seguridad en ese momento provocaron con su mal desempeño para que no se encontraran los cadáveres, no se salvaran, no sacaran a nadie con vida. Cuando 5.000 personas estaban paradas arriba de los escombros, aplastando lo que había abajo y los medios de comunicación estaban arriba con las cámaras y la policía y los bomberos y todo era un caos, evidentemente eso y destruyendo todas las pruebas también que podía haber habido. Tienen relación con esto, que hoy no sepamos qué pasó siquiera, ni cómo pasó. Tuvimos que armar desde lo destruido. Entonces empezamos a ver qué había pasado, cómo había pasado, tratar de ver qué era lo que había pasado. Y ahí existió lo que se llamaba la pata nacional, digamos, la pata de la conexión local de la investigación y la pata internacional o la conexión internacional de la investigación. Nosotros supusimos siempre que la conexión local no podía descartarse. Y eso nos llevó a bastantes problemas con las fuerzas locales. Desde el atentado a la embajada de Israel hasta ahora, hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. Ponemos nuestros mejores hombres. Trabajamos con toda la inteligencia internacional. Y no tuvimos éxito. Sí, y acá ahí tenés los acusados y los cruces, por ejemplo, donde se han hecho las llamadas. Los puntos que han tenido llamados telefónicos en los momentos claves, como los días previos al atentado, siempre se hablaba desde locutores cercanos a la AMIA, o de la zona de la mezquita de Flores. Mi nombre es Alberto Nisman, soy fiscal general y estoy a cargo de la unidad fiscal que investiga el atentado terrorista contra la sede de la AMIA. Bueno, la investigación ha avanzado mucho. Hemos logrado determinar ya muchísimos aspectos de la misma. Por ejemplo, sabemos quién ordenó, quién planificó y quién financió el atentado, quiénes formaron parte del grupo operativo, cuál fue el brazo ejecutor, la organización terrorista Gisbolá. Sabemos los motivos por los cuales se cometió el atentado, cómo operó la logística local. Y en el plano internacional, luego el éxito que hemos tenido en Interpol, con la aprobación de las circulares rojas, o sea, la máxima prioridad de búsqueda contra las máximas autoridades de la República Islámica de Irán, acusados de, como le dije, ordenar, planificar y financiar este atentado. Estamos buscando por todos los medios posibles lograr la captura de estas personas, que se ve imposibilitada hasta ahora porque hay un Estado que ampara el terrorismo y que protege a los terroristas, que no los entrega, que los apañe, que encima le da cargos públicos y que cuando salen de ese país lo hacen con cargos con inmunidad diplomática, con lo cual se hace bastante difícil la detención. Si ustedes siguen los diarios de esa época, ustedes van a dar cuenta que aparecieron mil versiones, cada uno daba una hipótesis distinta, aparecían los interesados de siempre para confundir. La investigación se empantanó constantemente porque cada vez que avanzábamos pisábamos un nicho de corrupción en la Argentina. Y eso demoró, distrajo, obligó, se generaron pistas falsas, se inventaron testigos que no existían. De hecho, había 500 legajos distintos con 500 hipótesis de trabajo que podían conectarse o no. A nadie le resulta cómodo que en la Argentina se investigue para adentro. Las bestias son difíciles de encontrar aquí y en todo el mundo. Me dirijo a mis hermanos judíos diciéndoles que en el dolor yo también soy una víctima. Resulta a la distancia que el juez, los fiscales, los abogados, todos los que debían investigar qué había pasado fueron comprados para comprar testigos que mintieran y armar una causa falsa. Eso fue lo que ocurrió en la causa AMIA. El objetivo principal era que la causa AMIA se cierre, terminarla, porque había mucha presión interna para terminar con la causa AMIA y había mucha presión internacional para que la causa AMIA termine. Era como una vergüenza nacional la causa AMIA. Se culpó a policías de la provincia bonaerense como partícipes del atentado junto con Tejeldín que había sido el último poseedor del coche que supuestamente voló la AMIA y eso fue lo que sucedió. No se investigó, se inventó otra causa y las pistas que debían haber investigado no las investigaron. Si Tejeldín quería plata no valía la pena darle la plata para que dijera lo que quisiera decir. Lo que quisiera decir. Porque, ojo, esta no es la primera vez que se paga información. Todo el mundo paga información. Todo el mundo. Todo el mundo de la inteligencia compra la información. El Chimbet, el Mossad, la CIA, el FBI, la Policía Federal. Todos compran información. Acá se juntan dos cuestiones sumamente graves. Una es acusar a una persona de un crimen que no cometió pero a la vez el acusar falsamente a una persona que no tenía nada que ver con el hecho implica dejar de perseguir a los verdaderamente responsables porque teóricamente uno ya tiene presos a quienes son los culpables. Se filmaron a sí mismas cometiendo el delito. Hay filmaciones y es insólito. Y creo que todo esto que no se siguió es lo que el gobierno de Menem trató de tapar. Es como una gran maraña de asociaciones ilícitas entre funcionarios políticos, funcionarios judiciales, funcionarios que se tapaban unos a otros. Hay gente que está preparada para engañar. Y esa gente preparada para engañar estuvo como pez en el agua en la investigación. Y esto es un caso donde hay miles de intereses contrapuestos. Así que eso no ayuda. Y cuando los intereses encima son internacionales, peor. Quiero dejar sentado aquí en la sede de las Naciones Unidas y ante el resto de los países del mundo que hasta hoy lamentablemente la República Islámica de Irán no ha brindado toda la colaboración requerida por la justicia argentina para el esclarecimiento de los hechos. Acá se pudo advertir la gravedad de lo que es tolerar o permitir a regímenes que promueven el terrorismo y que ya no al día de hoy sino hace muchos años pueden atacar no solo en un punto de conflicto mundial como es el Medio Oriente sino que pueden llegar a cualquier lado y esto se ve no digo a diario pero lo hemos visto en más de un lugar. La verdad que es una causa del mundo al revés y detenida en el tiempo yo creo que lamentablemente no está detenida en el tiempo yo envejecí 17 años desde entonces y mis hijas eran tenían 2 y 5 años y ahora son mujeres el tiempo no se detuvo se detuvo para los que se murieron nada más y los demás gozaron de absoluta impunidad y siguen viviendo sus vidas 17 años después. Este año precisamente uno de los funcionarios cuya extradición era solicitada por el fiscal que interviene en la causa fue ascendido al grado de ministro como presidenta de la república argentina voy a volver a reiterar una vez más ese pedido de lograr que los funcionarios a los cuales la justicia argentina les asigna responsabilidades puedan ser extraditados no para ser condenados sino para ser juzgados y para poder hacer uso de todos los derechos y garantías de los que tienen todos los ciudadanos argentinos y extranjeros en nuestro país y hay historias de las que salís más rápido y historias de las que no salís a mí por ejemplo la historia de toda la fotografía de la época de la dictadura y demás es una es algo que me sigue conmoviendo y que me sigue que hay fotos propias y de otros fotógrafos que me que me siguen lastimando de la misma manera o que me siguen emocionando de la misma manera y la AMIA es es algo igual me parece que no no hay historias de las que no salís que te alejas pero no salís la verdad y la justicia yo creo que da da muchísima tranquilidad es un efecto no existe resarcimiento posible en esto ante la muerte de alguien que que uno amó pero a mí me parece que es que es una manera de vivir tranquilo es decir bueno hay los culpables tienen un juicio justo y y van a tener una sentencia y van a pagar por lo que hicieron una vez más como desde hace 17 años se realizó frente a la sede de la Mutual Judía un emotivo acto o homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA es el momento de decir basta de muerte para llegar a justicia necesitamos la verdad ya señora presidenta de la nación agradecemos su presencia pero no es suficiente necesitamos justicia de inmediato no es suficiente